ustedes acaban de ver una nota de lisa que hizo leo altieri sensacional ahora le voy a presentar una caña para realizar ese tipo de pesca es una caña reforzada de varilla delgada pero tiene una particularidad empecemos primero por la varilla tiene una particularidad es de grafito recubierto en fibra pdo y a su vez envainado con hilo de kevlar una caña bárbara queda eso le da resistencia que es un material liviano y lo más importante que usted para ese tipo de pesca descansadora es una caña que no se fatiga ni la caña trabajando ni usted pescando un detalle muy importante para tener en cuenta si vamos a los pasahilos son pasahilos de silicio excelente tiene mayor desplazamiento este no tiene prácticamente nada de fricción por eso puede tirar lejos una caña que con un puntero de goma para la pesca de lisa entre 70 y 100 gramos se la aguanta bueno cuatro tramos excelente mucho más no podemos decir de la calidad de esta caña recuerden para la pesca de lisa white widow 4 metros 15 es espectacular no se olviden de pasar por el pez gordo llamar al pez gordo mandar un mail y la enviamos a cualquier punto del país recuerden los fanáticos de la lisa observen muy bien esta caña